Me preocupa qué se dice cuando se dice inclusión. Porque es homogenización o es la capacidad de tener las mismas oportunidades todos. La educación es homogenizante, inclusiva. Y de lo que iba a hablar hoy era justamente el tema de los colegios tomados. Hay una cosa que yo llamo como la metáfora, por lo que pegan estos chicos que ni tienen ni idea, que sería el Proyecto Boloña. El Proyecto Boloña, que es del año 99, de la Universidad de Boloña, que es, sale junto con el Proyecto de OSDE, que es la Organización de los Países Ricos, con la prueba PISA. Los Países Ricos necesitaban saber, como dice hoy, que ellos estudiaban sus futuras generaciones. Y a la vez aparece este Proyecto PISA, que es sobre el nivel superior, que fue la antesala de la regulación, homogenización, de toda la currícula europea, de la Unión Europea. Y que esto después, el OSDE necesitaba saber compararse contra qué sabían estos chicos. Entonces lo extendieron a todo el mundo, vía Banco Mundial. que son las pruebas PISA, que se hacen acá y se hacen en todos lados del mundo. Después se desapareció, digamos, la lava del Este, los países del Este, y decían, esto no es lo que enseñamos nosotros, y está otra gran prueba de la violación. Esta homogenización lleva a que en la Argentina se baje toda la currícula, o sea, lo que se está haciendo con la CONIAO, la certificación de la universidad, comparar todas las privadas y ponerlas al mismo nivel de la UBA, colocar nada más que diez materias, o sea, diez titulaciones, bajar lo que es historia y geografía del último año del seminario, que es no saber dónde está y no saber quién sos, porque todos somos historia. Todos acá, cada uno de nosotros, somos una historia, pertenecemos a esta historia. No saber, para que los chicos no la sepan. y empezar a armar las currículas en función de estas pruebas universales, globales. Esto es lo que está pasando. Contra esto estos chicos se están levantando, pero ya está instalado esto en el país. Y no me salgan con el 6,1% del presupuesto, porque es otra historia esa. Yo estoy hablando de la educación y de lo que está pasando, y lo que va a pasar, ya está pasando en las provincias, es así. La capital no había venido, o generalmente no adhieren a nada históricamente. Entonces, ahora está pasando esto, pero en realidad le viene bien a Macri esto, porque está dentro de esta globalización, porque en realidad la educación siempre respondió a necesidades de la producción. Desde el 1800, cuando hubo que educar al campesino para que entre a la fábrica y educarle el cuerpo, por eso se los metió sistemáticamente en una escuela, educaron el cuerpo y entonces hicieron las rutinas constantes. Ahora es el neoliberalismo, el mercado, y adaptar todas las currículas y todas las necesidades de educación en función de los proyectos financieros. Esto es lo que está ocurriendo. Así que eso es difícil saber cómo se sabe. Esa era una parte. La otra, tengo una hipótesis mía, no la encontré en ningún lado, pero que tiene que ver con otra cosa. Yo creo que los Lickie Wicks y este otro personaje que salió, ¿verdad? Snowball. Snowball. Esa es una contrainteligencia de los americanos. Blanquearon lo que están haciendo en el mundo y que ellos son las que la tienen más larga, ellos son los que mandan. Y el discurso de Obama, que policía del mundo, ahora hace tres días, tiene que ver con eso. Le quita a ellos un peso grande de mantener secretos. Ya todos nosotros sabemos que nos vienen, que nos escuchan. La presidenta de Brasil no fue a Estados Unidos. No porque no le pidieron disculpas, le pidieron disculpas. No fue porque no le dijeron, no le aseguraron que todavía hoy la siguen espirando. ¿Cuál es la manera con que la espiaban? No se lo dijeron. ¿Por qué? Porque se la siguen espiando a él, a Cristina, a Evo, a todos. Y a cualquiera de nosotros. Saludemos. Saludemos, sí. ¿Por qué es así? Y esto es lo que nos quieren convencer. Que el mundo son ellos y nosotros estamos dentro de ese mundo de ellos y ellos saben de nosotros todo. Y ya lo planificaron. Para mí no fue un error de inteligencia americana, sino fue una cuestión bastante de profesa. Eso nada más quería decir. Gracias.